Famosos del tercer y último grupo de nuestra prueba de salvación Llegó el momento de competir Vayan a sus posiciones Famosos Su prueba de salvación Inicia Ahora Llega hasta allá Atrás, atrás, atrás Toca y diabos Dale, Lianita, hasta el final No hay por qué apurarte Tirar más cuerpo para adelante Ahí lo estás haciendo Mantén eso Tranquilito 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 No te regreses más fuerte No te regreses más fuerte Dale, Lianita Vamos, Liana, vamos Hasta el final, niños Hasta el final Hasta el final No te regreses fuerte para atrás No te regreses fuerte para atrás Ahí, suavemente No te vayas tan duro No te vayas tan duro Suavecito, eso Calmate Que solo te faltaba una parte Por Claudel Dale, Lianita, para el final Respira, respira Respira, respira Ya lo habías hecho hace un rato Respira Bien, saliendo donde quieras Como va a cada piel Con el rey de la tranquilidad Dale, Lianita Dale, Lianita Dale, Lianita Te puedes tirar, Lianita Dale, puede que te vayas tan duro De un modo más tranquilo que tú Dale, Lianita Vamos, Pante No te tires para atrás más fuerte No regreses más fuerte Pante, suave, suave Dale, Lianita Dale, Lianita Dale, hasta el final No te rindas Diana, no te rindas, no te rindas, hasta el final, Diana dale, yo soy una guerrera. No te rindas, no te rindas. No le hablemos. Teno, Moreno. Gracias. Pantera, eres el ganador del tercer grupo. ¡Felicitaciones! La casa de los famosos colombianos. Descarga la app de VIX ya.